Peppa, papá cerdito y George se encuentran paseando por un enorme bosque. ¡Papi, papi! ¡Estoy emocionada! ¡Vamos rápido! ¡Quiero ver animales! ¡Qué dinosaurio! No, George. Acá no hay dinosaurio. ¡Hay serpientes! ¿Serpientes? Sí, George. ¡Enormes serpientes! ¡Ah! Entonces quiero ver una serpiente y dinosaurio. Bueno, George. Vamos a ver una serpiente-dinosaurio. Bueno, niños. ¿Están listos? Porque hoy caminaremos mucho y en este enorme bosque. ¡Sí, papi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lástima que mamá cerdito no pudo venir! ¡Se va a perder un gran viaje! Sí, papi. ¡Qué pena que no pudo venir! Bueno, niños. ¡Vamos! Peppa, papá cerdito y George comienzan a caminar por este enorme bosque. ¡Vamos! ¡Vamos, papá cerdito! ¡Vamos! ¡Más rápido! Peppa, detente. ¡No puedo seguir caminando! ¡Descansemos un rato! ¡Ay, papá cerdito! ¡Caminemos! Todavía falta mucho. Bueno, Peppa, sí vamos a continuar. Pero dame un minuto para descansar. Bueno, papi, bueno. ¡Papi, papi, mira! ¿Qué pasa, Peppa? ¡Mira, papi! ¡Es una caverna! ¡Es una enorme caverna! ¡Oh! ¡Dinosaurio! No, George. Acá no hay dinosaurio. ¡Ay, Peppa! ¡Es una enorme caverna! ¡Papi, papi! ¡Vamos a ver qué hay en ella! ¡Vamos! Bueno, Peppa, acerquémonos a esa enorme caverna. Pero con mucho cuidado. ¿Por qué no nos va a salir un morro? ¡Ay, papi! ¡Hay monstruos en esta caverna! ¡No, Peppa! ¡Lo siento! ¡No quise asustarte! Solo me refería a que no iba a salir un enorme animal. ¡Ah! Bueno, papi. Entonces tú ve primero. Bueno, Peppa, ustedes con cuidado. Mientras que papá cerdito se acerca a esta enorme caverna, aparece un enorme dinosaurio. ¡Oh! ¡Un enorme dinosaurio! ¡Niños, corran! ¡Corran! ¡Aléjense! ¡Oh! ¡Un enorme dinosaurio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Papá cerdito sale a toda velocidad arrancando de este enorme dinosaurio. Mientras que Peppa y George se esconden detrás de la enorme caverna. ¡Papi, papi! ¡Corre! ¡Corre, papi! ¡Corre! ¡Papi, papi! ¡Corre! Mientras que papá cerdito continúa corriendo de este enorme dinosaurio, se tropieza con una enorme roca y cae. ¡Oh! ¡Este dinosaurio me comerá! ¡Auxilio, auxilio! Mientras que papá cerdito grita con todas sus fuerzas por ayuda, aparece Spider-Man a ayudar a papá cerdito. ¡Ey, dinosaurio! ¡Ven a pelear conmigo! ¡Mátate con alguien de tu tamaño! ¡Ay, dinosaurio! ¡Creo que debes lavarte esos enormes dientes! ¡Está asqueroso acá adentro! ¡Pan, dinosaurio! ¡Toma, dinosaurio! ¡Pan, dinosaurio! Y Spider-Man ha logrado salvar a papá cerdito y derribar a este enorme dinosaurio. ¡Gracias, Spider-Man, por salvarme! ¡Ese dinosaurio me iba a comer! ¡Ay, Spider-Man! ¡Muchas gracias por salvar a papá cerdito! ¡Sí, Spider-Man! ¡Yupi! ¡Spider-Man! 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 ¡Ja, ja! No se preocupen, amiguitos. Para eso estoy. Para ayudarlos. Bueno, niños. Creo que por hoy ya tuvimos una gran aventura. Así que es mejor que volvamos a casa. ¡Sí, papi! ¡Ya estoy cansada! La familia Pig ya se encuentra a salvo gracias a Spider-Man. Por supuesto, si te gustó este video, recuerda darme gusta, suscribirte al canal y compartir. Para que no te pierdas ningún entretenido video. ¡Nos vemos!